Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este nuevo webinar. El día de hoy me acompaña Yair Lira y, bueno, su servidora Anibaye. Ambos colaboramos en Digital Family y el día de hoy vamos a hablar del alfabetismo informacional, que involucra una serie de actitudes, conocimientos, habilidades más que necesarios para esta era en la que nos desenvolvemos inundados de mensajes y de información. En resumen, el día de hoy vamos a estar revisando qué es la alfabetización informacional o alfabetismo informacional, como también es conocido, y sobre todo por qué es tan importante en el ámbito en el que vivimos y nos desarrollamos actualmente. Muy bien, bueno, pues cada vez es más frecuente la integración de las tecnologías en las prácticas educativas. Por esta razón, pues algunas organizaciones o instituciones internacionales, como es la UNESCO o el Issste, pues han establecido algunos currículos o estándares para que los estudiantes y también los educadores, pues sean capaces de manejar la información que tenemos disponible en la web de manera responsable. Como mencionaba Yair, esta alfabetización toma cada vez más renombre en diversos currículos internacionales, sin embargo también es importante aterrizarlo al plan individual, y entonces surge esta pregunta, ¿no? ¿Por qué es importante? ¿De dónde es que surge esta alfabetización? Primero tomemos en cuenta cuál es el medio de comunicación en donde nos relacionamos tanto con el contenido como con otros y llegaríamos a la respuesta de que es internet, ¿no? Pasamos gran parte de nuestro día a día en internet. Como tal, lo co-creamos, pues es un medio que fomenta la libertad de expresión. Además también internet facilita la colaboración en la creación y difusión de información. Y algunos ejemplos de esto, pues los vemos en YouTube, en Wikipedia y en los blogs colaborativos, ¿no? Que ejemplos, pues hay un montón. Por lo tanto, podemos decir que todos construimos internet con cada interacción, con cada contenido del que somos partícipes. Esto realmente lo podemos ver como una ventaja, ¿no? Es decir, estamos siendo copartícipes de un fenómeno histórico, sin embargo también podemos verlo como un riesgo. Al ser internet una construcción social es también un reflejo cultural de quienes lo construimos. Por lo tanto, así como hay información valiosa, información documentada, información validada, pues tampoco es mentira que la información que podemos encontrar en internet también resulte riesgosa, ¿no? O poco confiable. En ese sentido, la alfabetización informacional surge como esta serie de habilidades y conocimientos que nos permiten hacer frente a este tipo de información. Bueno, veamos ahora qué es esto de la alfabetización informacional. Como les decía, varias organizaciones e instituciones han definido estándares, entonces, bueno, también hay un consenso, digamos, en lo que se refiere al concepto de alfabetización digital. En este caso, bueno, extraje de un marco de referencia de Australian and New Zealand Institute for Information Literacy, en 2004 esta definición. Entonces, ellos consideran que el alfabetismo informacional tiene que ver con nuestra comprensión, pero también con habilidades que nos van a permitir reconocer cuándo necesitamos información. No sé, cuando queremos hablar sobre algún tema o indagar sobre algo, estoy pensando en el caso actual de COVID-19, por ejemplo, bueno, pues, esto nos hace pensar la necesidad de tener información para que podamos establecer diálogos sobre este tema, ¿no? Y al mismo tiempo también se habla de la capacidad para encontrar esta información en fuentes confiables, evaluarla con criterios muy específicos para determinar si esta información es confiable, si es válida, y también para usarla de manera efectiva. Así es. En realidad, nosotros, como usuarios recurrentes de Internet que somos y de redes sociales, ya llevamos a cabo diversas acciones que tienen que ver con la alfabetización informacional, ¿no? Por ejemplo, buscamos información todos los días, de alguna forma aprendemos a diferenciarla. Sin embargo, la alfabetización informacional también tiene que ver con este proceso de reflexión antes, durante y después del acceso a la información, ¿no? Sobre todo, pues, en estos entornos o en estos tiempos, mejor dicho, en que estamos inundados de información, tanto en redes sociales, en Internet, a través del teléfono, a través de la televisión. Y, bueno, sintetizando también el gran compendio que existe a nivel internacional de, tanto de habilidades como de conocimientos respecto a la alfabetización informacional, queremos presentarles seis puntos clave que van a ser o que resultan bastante útiles para empezarlo a fomentar cada quien desde su postura individual como usuario de Internet. El primero sería el acceso a la información, ¿no? Tiene que ver con este sentido de reconocer en dónde encuentro la información que necesito, ¿no? A distinguir, por ejemplo, fuentes. Si yo necesito información realmente validada a nivel científico, bueno, saber que existen buscadores que me permiten acceder a este tipo de información, ¿no? Caso contrario a si yo necesito, por ejemplo, encontrar la receta de mi pastel de chocolate favorito, ¿no? Eso me llevaría a buscar otro tipo de fuentes. El siguiente punto es la gestión de la información. Una vez que encuentro esa información, ¿cómo la almaceno? ¿Cómo la organizo, no? Muchas veces tiene que ver con la gestión individual de los datos. Estoy segura que a ustedes, maestros que nos están viendo, más de alguna vez les ha pasado que descargan una serie de documentos de Internet y entonces nuestro escritorio o nuestras carpetas de documentos como tal en nuestras computadoras, pues se vuelven un total desorden, ¿no? Al no tener como esta conciencia de cómo almacenar y yo misma gestionar los documentos que voy encontrando o la información del tipo que sea, ¿no? Para esto también diversas plataformas nos ayudan a irlo gestionando, ¿no? Por ejemplo, YouTube también tiene la modalidad de ir creando nuestras listas de reproducción, de ir organizando la información que tenemos en el mismo portal, ¿no? Por mencionar un ejemplo. El tercer punto tiene que ver con la interpretación de la información. Es decir, ya que la encontré, ya que la leí, si fuera el caso, ¿esta información qué significa? ¿Qué postura tiene? ¿Qué datos me está dando a conocer? El cuarto punto tiene que ver con la evaluación de la información, que sería como un paso más allá. Requiere un análisis un poco más minucioso de esta información. Repito, no únicamente tiene que ver con información académica. Muchas veces tiene que ver con información que nos sirve para solucionar aspectos de la vida diaria, ¿no? En este sentido, bueno, valdría la pena tener como muy, muy de cerca la pregunta, ¿resulta útil esta información? Y esto también nos ayuda muchas veces que estamos navegando por internet y entonces de repente pasan tres horas y de haber estado en un sitio ya estamos en uno totalmente diferente y no sabemos ni cómo llegamos ni cómo es que perdimos tanto tiempo, ¿no? El quinto punto tiene que ver con la creación de contenido. La alfabetización informacional tiene que ver también con esta postura de no únicamente consumir información, sino que al ser internet un medio de comunicación colaborativo, podamos participar de estas dinámicas de co-construcción de contenido y de información. Entonces, bueno, ya que tengo la información, ya que la interpreté, ya que la evalué, ¿qué voy a hacer con ello? ¿Cuáles serán mis objetivos al tratar de acceder a este tipo de información? Finalmente, y muy en sintonía con este último punto, está la difusión de contenido. Ya que las redes sociales y el internet mismo nos permiten colaborar, co-crear y difundir información, ¿cómo doy a conocer este contenido que creen, no? Y muchas veces tiene que ver con participar en redes sociales activamente, con crear quizá contenido un poco ya más, con un nivel de profundidad un poco mayor, como la creación de videos como este que están viendo, abrir un blog, participar en un blog colaborativo, en una enciclopedia colaborativa. No lo sé, tiene que ver con los objetivos, pero la alfabetización informacional sí vela mucho porque llevemos a cabo este tipo de acciones de colaboración en la red. Sí, así es. Muy bien, Ani. A mí en lo particular me parece muy interesante esto de que, bueno, que todas las personas o los usuarios en internet tengamos como la posibilidad de participar o de compartir nuestros conocimientos o experiencias del mundo, ¿no? Con toda la gente, hacerlo más visible y pues también los alcances, ¿no? Que esto puede ser como difundido como a un mayor número de personas y pues a distancias pues muy lejanas, ¿no? Entonces me parece que es algo interesante, sin embargo, pues también hace un poco compleja la situación, ¿no? Porque si bien hay personas que lo hacen con las mejores intenciones, esto de compartir la información, pues también de repente encontramos a algunas otras personas con motivaciones, inclinaciones o tendencias distintas que pues hacen mal uso de la información o que también pueden dedicarse a crear información pues no necesariamente confiable o incluso falsa. Entonces, bueno, pues esto pues va a repercutir en pues en muchas acciones pues no necesariamente favorables, ¿no? Entonces, bueno, ese es este uno de los casos. Otro es que, bueno, también de repente nos encontramos con una información abundante o excesiva en la red, entonces de repente se vuelve confuso, ¿no? Esto no nos garantiza tener, digamos, más conocimiento sobre un tema, sino que puede ser más complicado incluso de repente seleccionar información o establecer qué me está aportando cada uno, ¿no? O identificar cómo los mensajes y demás. Entonces, bueno, Ani, platícanos algunos ejemplos que tienes sobre estos casos. Esto que mencionas es sumamente importante, Jair, y tiene mucho que ver con la importancia de la alfabetización informacional. Como hemos mencionado a lo largo del video, Internet es este medio de comunicación y de expresión abierto que como tal es sumamente difícil de regular. Inclusive ha habido bastantes iniciativas en los últimos años a nivel ley en distintos países que buscan de alguna forma regular el contenido que existe en Internet, ¿no? Sin embargo, bueno, la misma naturaleza de Internet al ser una red descentralizada, pues hace que sea casi imposible, ¿no? O por lo menos muy difícil de entrelazar con los marcos jurídicos de los diversos países. Entonces, bueno, en este caso queremos presentar tres situaciones que nos ayudan a ver la importancia de la alfabetización informacional en estos tiempos, ¿no? El primero de ellos es la infoxicación. Este término estoy segura que lo hemos estado escuchando o por lo menos nos va a hacer mucho sentido debido al momento que estamos viviendo, ¿no? En donde existe, bueno, una pandemia, muchos países continuamos en confinamiento y estoy segura que a más de alguno que nos está observando ahora mismo en el video, pues les sucede lo mismo que a mí, ¿no? Abro Facebook, abro Twitter, abro cualquier red social y los titulares tienen que ver con confinamiento, coronavirus, pandemia. Abro WhatsApp y en la mayoría de grupos hay noticias, hay comunicados al respecto o hay comentarios entre los amigos, ¿no? Luego me pasa que también prendo la tele y no importa si son noticias, si son programas de espectáculos o si sea lo que sea, tienen que ver con el mismo tema, ¿no? Llega un punto en donde yo realmente me siento saturada de información, todo, no importa que escuche, tiene que ver con el mismo tema y entonces empieza de alguna forma a impactar o a influir en mi estado emocional, ¿no? A eso hace referencia a la infoxicación. Y si recordamos los puntos que hemos estado viendo a lo largo del video, pues una parte muy importante tiene que ver primero con distinguir las fuentes, ¿no? Pero otra parte también muy importante tiene que ver con interpretar esta información, ¿no? Con saber extraer los puntos más importantes y quedarme únicamente con eso, ¿no? Y también de alguna forma buscar el equilibrio entre la información a la que accedo y el momento en el que yo decido detenerme, ¿no? En este caso porque impacta a mi estado emocional. Efectivamente, es interesante lo que comentas, Dani, porque en ocasiones, bueno, sí, encontrabas muchísima información en la web disponible en redes sociales, por ejemplo, ¿no? Pero de repente también es importante tomar en cuenta o más bien aprender a diferenciar entre los hechos y las opiniones, ¿no? Hay mucha gente que, bueno, tiene como opiniones al respecto del tema, entonces eso no necesariamente, pues nos va a dar información verídica sobre esta situación. Exacto, Jay. La segunda situación que queremos presentar en esta parte del video tiene que ver con las fake news o noticias falsas. Es un término que también tiene ya varios años en tendencia y tiene que ver, pues, propiamente con las dinámicas de internet, reiterando, pues, esta parte colaborativa y abierta en donde, pues, todo el mundo podemos difundir información, ¿no? Las noticias falsas como tal hacen referencia a esta información que se presenta en un formato, pues, bastante similar o igual al de una noticia, que sin embargo, si de alguna forma corroboramos los datos, pues, nos daremos cuenta que no eran precisos o que como tal buscaban confundir o disuadir a las personas que accedían a este tipo de información, ¿no? En el caso de la imagen que estamos viendo, pues, fue una de las muchas imágenes que han estado circulando, sobre todo en medios de comunicación alternativos, como por ejemplo cadenas de WhatsApp, que tienen que ver también con esta parte de la pandemia y del confinamiento. Y, bueno, ante este tipo de acciones, pues, diversos medios de comunicación oficiales, como es el caso del perfil de Twitter de la Secretaría de Salud de México, pues, han tenido que salir a hacer frente, ¿no? Y a desmentir este tipo de informaciones, que más que contribuir, pues, al ejercicio de libertad de expresión en Internet, pues, también propician la desinformación, ¿no? Sobre todo, pues, en aspectos tan importantes como es el caso de la pandemia. Sin embargo, bueno, ha habido también muchísimos casos en donde por cuestiones económicas, políticas, internacionales, pues, también surgen diversas noticias falsas, ¿no? La mayoría de ellas circulan, como decía, en medios de comunicación alternativos. Sin embargo, bueno, también es preocupante que cada vez más es notorio que estas noticias falsas también existen en medios de comunicación con un poco más de seriedad, ¿no? Muchas veces inclusive las llegamos a ver en periódicos. Entonces, bueno, en este sentido, yo como usuaria, bueno, poco puedo hacer porque no se difundan, pero sí puedo hacer como un gran esfuerzo para evaluar la información que me llega, ¿no? Y si está en mis manos, pues, detener esta cadena de propagación de información. Y una última situación o ejemplo de la importancia de la alfabetización informacional tiene que ver con la validación de información colaborativa, ¿no? Como decía anteriormente, bueno, uno como usuario individual de internet, tampoco es que pueda regular todo lo que sucede en internet, ¿no? O controlar toda la información que se propaga a través de las redes sociales. Sin embargo, han existido diversos casos en donde se da, así como se da la difusión de noticias falsas, pues también se ha dado la difusión de información de manera colaborativa, ¿no? En 2017, cuando sucedió el sismo el 19 de septiembre en la Ciudad de México, pues también hubo una especie de intoxicación, ¿no? En donde había tanta información al respecto de dónde se encontraban las víctimas, dónde era requerido el apoyo, que realmente no se podía distinguir entre qué información era la más reciente, entre qué información era falsa, entre qué información era verdadera. Y entonces se creó este movimiento llamado Verificado 19S, en donde en redes sociales, en Twitter propiamente, la información más actual o la información que estaba verificada por diversas personas se etiquetaba con el hashtag Verificado 19S. Lo que quería decir que tanto las fuerzas del gobierno que atendían este tipo de necesidades o de urgencias, pues podían acceder a esta información y saber dónde había víctimas, dónde era necesario el apoyo. Y entonces lo interesante de esto tiene que ver con que, además de la evaluación de la información, pues había también como esta especie de difusión colaborativa de información validada, ¿no? Entonces, bueno, si en algún caso a nosotros nos llegara alguna información falsa, alguna noticia falsa, pues a ver qué también puede suceder del lado contrario, ¿no? Empezar a difundir información validada por nosotros mismos, en este sentido, pues de difundir información verídica y de propiciar información que ayude a los demás, ¿no? Que ayude a los demás a estar informados o a perseguir algún objetivo en específico. En este caso, bueno, fue un caso particular respecto al sismo, sin embargo, pues puede también convertirse en una tendencia. ¿Quiénes participan en este tema de la alfabetización informacional? Bueno, podríamos pensar que a lo mejor es tarea de las escuelas, de los estudiantes, de los profesores, pero no necesariamente. La verdad es que es importante la participación de todos como ciudadanos. Y, bueno, estoy, bueno, me hace pensar mucho en este modelo que les comparto, que es el modelo ecológico de búsqueda y uso de información, que fue propuesto por Williamson en 1998. Resulta que este modelo, bueno, pues originó de diferentes modelos que trataban de explicar cómo es que la gente buscaba información o usaba la información disponible, ¿no? Ahora con los entornos digitales, bueno, pues la cosa se vuelve más, un poco más complejo. ¿Ok? Bueno, este modelo también tiene sustento en la teoría de Uri Bronfenbrenner y que muy a grandes rasgos tiene que ver con que el usuario o un individuo, bueno, es este, digamos que recibe influencia del medio en el que está inscrito, pero también va a ejercer influencia en su contexto. ¿Ok? Entonces, bueno, en este sentido hablamos de cómo las personas más cercanas o una persona pueden influir en la forma en que se busca o se utiliza la información como pueden ser los familiares, ¿no? O sea, nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros primos, también nuestros amigos y nos vamos cada vez a círculos más grandes, ¿no? A lo mejor ya con los vecinos, con los compañeros de la escuela, con los profesores y cada vez en sistemas más grandes y más complejos. Entonces, bueno, en este sentido, pues es importante que todos, todos como ciudadanos participemos para que seamos más conscientes o hagamos un uso de la información más responsable y pues tratar de evitar en la medida de lo posible, pues estos temas que nos comparte este, Ani, acerca de las fake news, por ejemplo, ¿no? Como mencionas, Jair, es muy importante que tengamos en cuenta que no únicamente corresponde a las instituciones educativas o a los maestros propiamente empezar a fomentar este tipo de alfabetización, ¿no? Que así como la alfabetización tradicional es tan necesaria para desenvolvernos día a día, pues tomemos en cuenta que la alfabetización informacional pues toma cada vez más relevancia, ¿no? En este entorno en donde la información pues toma un papel tan relevante. En ese sentido, bueno, les queremos invitar, si les latió este tema, si quieren empezar a promoverlo cada uno desde su individualidad como usuario de internet, pues un buen paso tiene que ver con la validación de información. Empezar a distinguir entre las fuentes de información a las que accedemos, los medios que consumimos y en ese sentido pues les queremos dejar este video que contiene 7 tips para validar información que, bueno, como decía, simboliza un gran paso para empezar a propiciar, promover la alfabetización informacional desde cualquiera que sea nuestro sitio, ¿no? Nosotros como papás, nosotros como maestros, nosotros quizá como estudiantes o como usuarios de internet de manera general. Si adicionalmente tienen alguna otra recomendación relacionada con el tema, pues no dejen de escribirnos sus comentarios en este video en YouTube y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, nos pueden escribir por correo en info arroba digitalfamily.mx o también nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook y Twitter, nos encuentran como Digital Family. Gracias, hasta pronto.